Hoy, este, también, pues, viene toda esta cuestión de Flor Rubio con Daniela Parra, ¿no? Que la chamaqueó. Sí, bueno, primero Daniela, pues, hace una marcha, ¿no? Ajá. En la Ciudad de México para apoyar, este, a su papá, ¿no? Y entonces es bien interesante lo que sucedió ahí porque, pues, no hay, no es común que existan estas marchas, ¿no? Para, para este tipo de temas. Pero bueno, ella está pidiendo ayuda porque ella exige justicia, porque ella cree que se han ensuciado, se ha ensuciado el caso, que hay gente involucrada que no tendría que estar involucrada, bla, 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 bla. Y entonces en el programa que te digo, andan bravos en el programa de radio de Flor, donde ahí comentan, pues, sobre todo yo escuché el audio de Flor, donde ella dice que Daniela, y de hecho hoy lo vuelve a escribir en Basta, que Daniela utiliza su carisma, su inteligencia, su capacidad para manipular a la opinión pública respecto a su papá. Y sembrar la duda de que, de que no es culpable, ¿no? O sea, poner en duda lo que mucha gente cree o no cree, pero ella se encarga un poco de limpiar la imagen del padre, ¿no? Eso es lo que a grandes rasgos está diciendo tanto Flor Rubio como su equipo de trabajo, y también Flor en la columna de hoy, hoy, hoy lo escribió en el Basta. Volvió a repetirlo, ¿eh? Y entonces lo que Daniela le reclama y le dice... ¿Y no está en la lista ahí, de casualidad? ¿En la lista de...? En la lista de los amordazados. Ah, ¿cuál? A la... Flor. Ah, no, no, no. No está. Todavía no está. Ojalá que es la contraparte. Estamos hablando aquí de Daniela. Sí, por eso digo. Ajá. Entonces, Daniela, la calla en redes sociales prácticamente a través de un tuit. ¿Qué le dijo, no? ¿Qué le dijo? Le dijo que googleara, ¿no? El término de alineación parental. ¿Qué significa? Que es al que se había referido Flor Rubio. ¿Qué significa? Ah, pues mira, porque yo también me fui a Google. Según lo que yo entiendo, pero pues mejor lo busco en Google. Mejor búscalo para aquí. Según lo que yo entiendo, es cuando un papá como que tiene influencia sobre su hijo para atacar al otro papá, ¿no? Cuando están separados, alineación parental, a ver. Alienación parental consiste en las conductas que llevan a cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija e injustificadamente impide las visitas y las convivencias con el otro progenitor, causando en el niño o la niña un proceso de transformación de conciencia que puede ir desde el miedo y el rechazo hasta... ¿Hasta qué más? Es como lo de Julián y Marjorie. Ándale. Ahí aplica. Que tienes una influencia sobre el niño, ¿no? Para encontrar el otro papá. Eso es lo que entiendo. Pero según lo que yo entiendo, Daniela es mayor de edad. Por eso le está diciendo que no aplica. Que no aplica. Ah, exacto. ¿No? Porque en este caso, pues Daniela está defendiendo a su papá. Sí. ¿No? Ella está haciendo lo imposible por defenderlo. Ayer lo decíamos, justo hasta lo dijimos, ¿no? O sea, nos parece... nos parece algo plausible, ¿no? Si nos parece algo plausible... La manera en cómo lo ha defendido desde el principio. Y tú lo decías muy bien. Todos quisiéramos una Daniela Parra en nuestras vidas. Sí, que me defienda tal cual. Es la neta. O sea, todos quisiéramos que en alguna situación en la que nos hemos sentido vulnerables, agredidos, etcétera, alguien nos defienda como ella ha defendido en los últimos años a su padre. Es así de simple. Me parece muy delicado lo otro que dice Flor, porque sí parece como si fuera hacia una tendencia, ¿no? Ajá, sí. O sea, ahí siento que sí se está haciendo un poquito tendencioso de decir, no, pues es que él está... Porque estás prácticamente dejando entrever que entonces sí es culpable, pero que gracias a la hija le limpia la imagen. Eso es lo que está diciendo. Y que él está influyendo en su hija para... Eso. Eso es lo que dice. Entonces, creo que hay que tener como lo hemos tenido desde el día uno, cuidado, cuidado. Cuidado porque esto no es hablar... Eso no son enchiladas. Esto no es hablar de me gusta o no me gusta, apoyo o no me apoyo. Esto es profundo. Esto es lo que no ha quedado claro a mucha gente. Estos temas son muy profundos, son muy dolorosos. Nosotros debemos tener cuidado, ¿no? Pero por lo pronto ya la mandaron a la primaria casi casi, ¿no? Edúcate. De que le busque. Búscale, googleale, es fácil. Todos tienen un celular ahí, búscale. Bueno, ya nos vamos. Después de este programa buenísimo, épico, con información muy candente, muy fuerte. Este, los queremos muchísimo. Nos vamos a la segunda transmisión. Espero que nos acompañen porque se va a poner también muy bueno, ¿eh? Terror en Televisa, algo pasó muy fuerte. Ahorita lo vamos a contar. Luego también, este, Laura Bozzo, algo que quiere. Híjole, la segunda transmisión también va a estar increíble. Vámonos a Alejandro Zúñiga, telenovelas. Regresamos.